...comunal contra Partidablers, porque bueno, perder el primer partido en el Overtime, teniendo en cuenta cómo jugaron, lo puedes conseguir en accidente. Que te cojan en el partido decisivo y te hagan 16-8, eso ya no es un accidente. Exactamente, no lo sé, no lo sé. Si es que se dejaron perder, no les interesaba jugar estas finales o qué, o... O no sé, o es que Partidablers de repente son muy buenos. No lo sé. Que no creo. Bueno, estamos ya en la ronda de pibas, vemos a Seize, disparando ahí por medio, ha dejado un poco tocado a Félix. Seize, disparando también ahí en dobles. Uy, Solek, lo que le ha costado, matar a Seize y finalmente sale por medio. Kibaken, que ha matado a Rak, se me ha quedado ahí un pelín buqueado, Cristal, ahora lo arreglo. Engancha a Zeus por la espalda, también ha costado mucho, pero consigue matarlo finalmente. Kibaken, que murió a manos de Félix. Bomba plantada en B, es un 4 para 2, solo queda en Starris y ese link con vida por parte de Navi. Va a entrar uno por puerta, otro por agujero. Solek, que acaba matando a Starris, se queda solo 8 de vida, solo queda ese link contra el peligro, contra 4, tira el salvador, pero nada, no puede con Asmo y 1-0 para el Ternate. Bueno, pues una de las rondas clásicas de este mapa, ¿no? Un split medio B, ha entrado muy bien, ha conseguido plantar, se han quedado 4 tíos vivos. Luego, Cristal creo que es el que ha dado de escoba por ahí. Bueno, nada, primera ronda de Pipas para los terroristas, ninguna novedad. Y los alemanes empiezan ganando. Sí, empiezan ganando. Bueno, vamos a ver acá cómo sigue esto. Bizon para Félix, Glock para Solek y 3 Galil para los restantes. Mientras que, bueno, tenemos 4 P2-150 por parte de Navi, a excepción de ese link que va con USP. Bueno, pues vamos aquí con el primer antiguo, Félix cubriendo desde escaleras de oscuro. Ahora Baje se pone a mirar escaleras, preparando ya el humo para tirarlo a esa puerta de medio. Ahí cae... bueno, 4 jugadores de Navi acercándose a esa parte de B. Sí, y los alemanes yéndose hacia A. O sea que han tenido suerte. Sí, desde luego han tenido esa suerte. Starris que ya los ha visto venir, ha avisado a sus compañeros que ya empiezan a moverse. Asmo, que es el primero de aparecer, acaba matando al jugador ucraniano. Raz que se queda ahí en esa columnita. Cae un nuevo humo. Bueno, están gastando humo por encima de su posibilidad de esa alternativa ahora, eh. Félix que se los encuentra todos en medio, deja el botón pulsado y no ha podido ni con el primero. Madre mía, ha dejado a 2 de vida pero ha conseguido matarlo a pesar de llevar esa Bizon mágica. 64 balas para dejar el botón pulsado y empezar a corretear por todo el mapa dando un tour si es necesario. A Crystal le dan ahí una barrita y dejan a 70. Se dice que sigue a 2 de vida, se han ido a guardar esa Bizon. Bueno, es un arma muy valiosa. Ahí aparece un por escaleras. Nada, muere a manos de Rack. Vamos a ver qué puedo hacer con el siguiente. Tocadísimo, Elselin, se queda a 9 de vida. Finalmente muere a manos de Solek. Y la bomba que va a explotar ahora. Bueno, pues una arma quitada solamente. Buen antieco. Sí, un antieco, han plantado. Solo se han quitado un arma. Ponen el 2-0. Y bueno, Navi que tiene que hacer otro eco. Sí, además el arma que han quitado ha sido una Bizon. O sea que el daño no es muy grande precisamente. Bueno, mientras tanto Crystal disparando ya a atravesar en esa puerta de medio. Creo que le ha dado a Seize. La ha dejado ya a 86. Y ahora Rack avanzando de por larga. Engancha el primero. Lo mata. Con esa Galil. Se queda tocadísimo. Starris que asomo, que asomo, que asomo, que asomo. Asmo que le hace el relevo a su compañero también con la Galil. Suelta la piña. Deja a Starris a solo 30 de vida. Retrocede. Solek mientras tanto que sigue con esa Glock. Este hombre parece que no le gusta llevar arma mirando medio. Mirando ahora también escaleras. Kivaken que es el único que tiene arma por parte de Navi. Llevas a Bizon ahí en escaleras. Tapado ahora por el humo. Humo que acaba de desaparecer. Y empieza a avanzar el ruso. No se lo piensa mejor. Y se vuelve para bomba. Vamos a ver el fuego cruzado de los dos jugadores que quedan ya con vida solo de Navi. El primero muerto. Estaba bastante tocado ese. Y que mata también a Solek. Parece ya asomo y por larga. Mata el primero. Starris que mata a Rack. Bueno, Starris. Vamos a ver la que puede liar ahí. Se queda casi sin mala finalmente. Muere a manos de Cristal. Va a ser un dos para uno. Aparece Desenín. Madre mía. Me la acaba de pegar a Cristal. Ojo, se queda muy tocado. Vamos. Se queda solo uno de vida. Cien de vida para Desenín. Uno para uno. 45 segundos por delante. Hace cuatro todavía no está plantada. Desenín que se tira. Parece que asomo no se ha enterado. Ahí la ha visto Desenín. Ahí la ha visto de rebote. La ha visto un pelín. Se pone ahí ya a plantar. Hace la mago. Coge el arma. Madre mía. Ahí es Desenín. Ahí desvelando su posición. A pesar de que está solo uno de vida asmo. El otro lleva una AK. Ahí la ha vuelto. A ver. Ojito. Se apiña. Se apiña que va. Y uy. No le ha enganchado asmo. Asmo que se va a ir corriendo hacia B. Se tira a medio. Se tira ese humo. Coge un arma. Desenín. 67 de vida para él. Siguen pasando los segundos. 10 segundos. Llega ahora B. Se pone a plantar. Y bueno. Y ese nin corriendo. Raudo y veloz. Asmo que se pone a cubrir puerta. Y tiene la posición ganada ahora mismo. Asmo. Vamos a ver dónde acaba decidiendo por entrar ese nin. Entra por la puerta. Parece que se lo huele. Que está ahí dando vueltas en esa caja. Parece que se lo huele. Asmo. Y se la lleva. Ese nin además le va a dar tiempo a desactivar. Bueno. Es una posición muy obvia. Navi que mete la eco. Sí. La verdad es que lo han hecho muy bien. Sobre todo ese nin. Con esas tres kills. Y resolviendo un uno contra dos. Y bueno. Es algo que vemos bastante últimamente. Ecos que llegan a buen puerto. Sí. Sobre todo aquí. Bueno. Es que las tortas que ha pegado ese nin. Cuando quedaba el solo contra dos. Es que a uno lo ha matado de un tiro. Y al otro lo ha dejado con dos balas a uno de vida. O sea. Y bueno. Pues ya tenemos ahí el primer duelo de WP. Starix Crystal. Sí. Y sigue con la WP. Vamos a darle el beneficio de la duda a Starix. De momento. Y ya iremos viendo. Si fuera Carrikan ya estaremos insultándole. No le dejaremos ni ese beneficio. Pero bueno. Zeus que mata el primero. Va a trabir al segundo. Ese nin que murió previamente. Ante Asmo. Y bueno. Qué raro. Un encendía. Le ha tirado una bien larga. No me lo esperaba. Parece. Buah. ¿Me cuentas lo que acabas de ahí tu amigo? Vaya torta. No lo he visto. No tenía su cámara. Pues ha pegado ahí un golpe de ratón. De estaba mirando larga. Le han pegado un tiro desde escalera. Se ha girado rápido y lo ha matado. Bueno. Zeus que se sube a escalera. No de momento a nadie. Los dos jugadores de Alternate. Que quedan más por larga. Allá aparece. Crystal. Y detrás Solek. Se dice que mata a Solek. Y con el WP. Crystal. Que acaba matando al ruso. Queda el solo contra tres. Ahí ya lo ha visto. Zeus. Y lo mata. Triple para Zeus. Dos. Dos. Igual al marcador. Bueno. Pues primera ronda con armas. De los dos equipos. Y ronda que ha sido facilita. Facilita para Navi. Alternate que hizo. Pues nada. Un split escalera larga. Uno por dos escaleras. Cuatro larga. Y Zeus. Staris y compañía. Pues los pararon muy bien. Bueno. Me comentan en el chat. Que no ha sido un golpe de ratón. Así como he dicho. Que estaba colocado en rampa Staris. Es que yo he visto como aparecía. Yo llevaba la cámara del terrorista. Del jugador de Alternate. He visto como daba una bala. Y un jugador se da la vuelta. De repente ha muerto. Supongo que sería el otro. Y bueno. Alternate. Se ha obligado a hacer una eco. Rack. Que se ha quedado ya a 34 de vida. Y Asmo. Que va a intentar salir por larga. Ya lo han visto. Ahí es Enin. Staris que mata al primero. Bueno. Staris que ha soltado la AWP. Ah no. La ha cogido. ¿Qué ha hecho Staris? No lo sé. Pero se dice. Va a sobrado. Tiene un mercadillo ahí en base CT. Sí, sí. O sea. Es extraño lo que ha hecho ahí Staris. Pero bueno. 3-2. Vuelve a anotar Navie. Se pone por delante en el marcador. Y Alternate que compra. Cuatro AKs. Y el AWP pertinente. Que por el momento lleva a Rack. Y Rack se va con ella. Es extraño ver a Rack con AWP. Hombre. Porque tiene respawn para la verga. Claro. Y ahora se la cambiará a lo mejor. Bueno. Si no. No lo entiendo mucho. Félix que suelta ahí esa piña en B. Una flash ahora oscuro. Rack sigue con ella. Pues sorprendente. Porque este tío en Source. Tenía una I.M. Con rifles. Que era algo bestial. Yo es que a Rack no lo conocía. Hasta que no lo vi entrar en Alternate. La verdad es que no lo conocía. Pues este tío en Source estuvo en SK Gaming. Ah, bien. ¿Pero SK Gaming ganaba o simplemente se limitaba a una ficha de Tornado Tony para que le defendiera? Pues. Pues no sé. Ya ni me acuerdo. Es que no me suena a mí. O sea. Sí me suena que SK Gaming tuviera equipo. Pero no me suena que hicieran tampoco nada así saquerado. O sea. Me suena más consistencia de Alternate. Quizás MTW. Y luego ya los gabachos. Que se vuelvan a otro collo. Bueno. Staring sigue cañándote de la boca. Otro kill. A ese le mataba yo también. Habría que verlo si lo matas tú. Y se le larga apuntando a dobles. Y un tío que te sale andando. Pues. Y bueno. Ya se han cambiado la WP. Crystal que la recupera. Y se llevó ya el primer kill. El de Esenin. Que iba ahí muy inocente intentando avanzar por dobles. Y se llevó la muerte por delante. Bueno. Pues 35 segundos. Tardando mucho en moverse el Ternate. Sebur que mata a Solek. Sebur con el doble. Sebur con el triple. Madre mía. Y ahora vamos a por el cuáduple. Vamos a por Crystal. Vaya el tiro en la WP. Sebur que se queda sin bala. Llega ya ahí el apoyo. Y Seize. Finalmente es el que se lo lleva. El de siempre. 4 a 2 para Nabi. Hombre. Y Staring seguro que ha estado dando mucha caña a esa WP. Nosotros le vimos el primer día que se la cogió. Que nos sorprendió bastante. Y que el pobre pues. Pues fallaba mucho. Pero sobre todo tenía fallos de posicionamiento. Eso pues desde ese día habrán jugado 300 partidos ya. Y habrá ido corrigiendo fallos. Si es que la primera vez que le vimos con la WP fue en la fase de grupos de la MSI Viti. Si mal no recuerdo. Y luego Andrija Bucares ya lo empezó a hacer un poco mejor. Pero seguía teniendo esos fallos de posicionamiento. Bueno. Eco de Alternate. Se quedaron 3 para 2. Un juego que todavía se lía. 2 para 1. Ya solo queda Solex con vida. Solex contra Staring y contra Kivaken. Staring que va con Col. Yo es que hay cosas que no entiendo. Ahí le engancha a Kivaken. A Solex. 61 de vida. Para el jugador suizo. Sigue disparando. No le da a nadie. Y Kivaken paciente. Esperándole en medio. Diciendo. Bueno. Tú sabrás si quieres venir. La C4 la tiene Solex. Se mete en oscuro. Kivaken que ya se mueve. Ya que su compañero le ha dicho. Oye. Si ya estoy llegando yo con la espalda. O te puedes ir a B. Y efectivamente. Ahí la ha pillado a Staring. 5 a 2. Pues Navi que poco a poco va. Pues marcando un poco las diferencias que hay entre los dos equipos. 5 ronditas seguidas. Las dos rondas que ha habido con armas. Las ha ganado facilito. Y bueno. Vamos a ver si la cosa sigue así. O los alemanes reaccionan. Bueno. Vuelve Staring a la WP. Crystal también. Haciendo lo propio. Bueno. Ya estamos viendo. Que los dos equipos son también de Rolda WP fijo. No son de estos equipos que van variando. Y bueno. Pues vamos a ver en qué acaba. En qué queda. Y si le sale rentable o no le sale rentable. Ya vimos ayer que con Chris J. Si le salía rentable a Partida Adlers. Al Faculti con Garrygan no le sale tan rentable. Al menos por el momento. Y bueno. Ojito que salen por medio. Matan al primero. Félix con el doble. A la Sole que te mata a Feu. Que se habían quedado ahí parados en base CT con el humo. Y Staring que se vayan a guardar arma. Y bueno. Así que no había nadie ahí cubriendo. Y Félix ha entrado fácilmente por medio B. O sea. Una ronda de una defensa así un poco débil. Bueno. Había uno en medio. Otro en B. Los han matado fácil. Y luego los apoyos. Solo podían ir por base CT. Estaba ese humo. Lo han atravesado. Y cuando atravesas un humo. Ya sabes que tienes desventaja. Y los han matado fácil. Sí. No sé yo hasta qué punto. Cuando estás en un humo. Tienes que salir. No tiras una flash. Diciendo. Si nos cegamos. Nos cegamos todos. Lo que pasa. Es que. Para cegar a esta gente. Tienes que tirar los flashes. Yo es una de las cosas. Que. Más. Veo. Digamos. La diferencia. Entre. Este tipo de jugadores. Y jugadores. Digamos. Del montón. Como tiran las flashes. O sea es que las tiran perfectas. Para que te exploten en la boca. Porque si no es que esta gente. Te pega un ratonazo. Se da la vuelta. Y estás tú que los ciegas. Sí. Eso está más que claro. Te tiran unas flashes tremendas. Bueno. Pues tercera ronda de Alternate. Esta Aris que mantiene la WP. Ya que no ha muerto. Bueno. Ahora la lleva Asmo. A Asmo sí que se la vi yo en. Sí. Asmo la solía llevar. No me acuerdo qué equipo era. ¿Cómo se llamaba? Otro equipo estos alemanes. La dura poco. Sí. Sí. La verdad es que ha muerto ya piñazos. Pues. El equipo este de alemanes que estaba en Asmo, SMN, Trubli. No. Trubli no estaba. El antiguo de Chris J. Leaguija. Antes de que fueran. Antes de que fueran 10. En Faculti ¿no? Sí. En Faculti. Vale. Pues ahí sí que. Sí que se la vi bastante la WP a Asmo. Y ahora pues. Eso la dura un par de piñas. 5 para 4. Minuto 15 todavía de ronda por delante. Se dice. Cubriendo medio. Ahí le llega Zeus también al apoyo. Por si alguien se lo plantea. El acabar entrando medio B. Vemos a Félix que sí que va avanzando por lo oscuro. Pero bueno. Está ahí muy solito. Muy lejos. No sé qué pretenderá hacer. Solek. Que ha flaseado por medio. Y ahora se va a ir para la larga. Ese ni que avanza por la larga. Se va a ir para la antiguista. Pero no puede hacer lo mismo con Rack. Starix que va a salir ya a asomar larga. Donde le van a venir 3 jugadores. Vamos a ver Rack. Que coge la WP. Ahí que asomo. Que no asomo. Que no lo tengo muy claro. Bueno. Starix al primero al aire. Que sigan saliendo. Se dice. Cubriendo escaleras. Ahora vaso más larga. Donde está esperando Solek. Ahí aparece Seize. Y bueno. El suizo estuvo más rápido. Zeus que mata a Félix. Y Solek que muere a manos de Zeus. Que está muy fuerte Zeus. 11-5. Sí. Me está sorprendiendo el nivel que está mostrando en este partido Zeus. Ahora se está muy bien. Y bueno. Ternate. Ha intentado hacer un amago de la ronda anterior que había hecho de ese split medio B. Entraron dos tíos larga. Pero les vieron. Y bueno. Nadie se movió muy bien. Se fueron todos hacia A. Y otra ronda más para ellos. Sí. Bueno. Crystal con el AWP. Claro. Que alguien me explique dónde iba Crystal. Dónde pretendía ir. Yo creo que no lo sabe ni él. Es que vamos. Es que ni contra los bots. Te metes por ahí a ver qué pasa. Bueno. Pues primera baja. Asmo que hereda. Esa WP. Ahí. Las incendiarias de Navi. Como me gustan. Ya ha tirado ahí una S en Inalarga. Zeus cubriendo medio. Eh. Tiene muy poca skill en la Colceus. Tenía ganado los 18.000 o por ahí. Sí. Mira. 18.500 y algo. Creo. Si no son 1.800. No sé. Se ve fatal. Son nuevas. O sea. Me decíamos a tirar a alguien. No sé. Le salía a usar error. Pero bueno. Sí. Será nueva. Bueno. Pues parece que van a intentar ir para B. Al menos tenemos a tres jugadores de Alternate en B. El otro que se va a ir hacia escaleras medio. Estariz que sigue con el lado de B. Ahí entran por B. Vamos a ver. Kibaken. Se es capaz de parar ese ataque. Kibaken. Que mata primero. No ha podido hacer lo propio con el segundo. Ese nin que ya va a Raudo al apoyo. También tiene 18.000. También tiene que ser nueva. Zeus que mata Asmo. Y se dice Zeus que muere a manos de Rakisole. Bueno. Rak lo que le ha costado matar a Estariz que falló el tiro. Es lo que es ese nin. Ese nin contra dos. Ese nin que vea ya el primero. Uf. Lo ha dejado tocado. No ha conseguido matarlo. Finalmente suelta esa flash. El jugador ucraniano aparece por medio. Bomba plantada. Mirando la puerta. Pero dirigiéndose hacia Agujero. Le cae una flash. Y. ¿Se va o no se va? No, no. Ahí aparece ya por la rampa. Dirigiéndose hacia la puerta. Mirando en piscina. No hay nadie. Está muy bien colocado. Los jugadores de Alternate. Ahí ha visto a Zeus al primero. Se sube a Agujero. Y nada. Muy bien colocados. Nada. Yo creo que Zeus se va a ir. Sí. Se va. Se le ha echado el tiempo encima. Y nada. Pues Alternate. Mete su cuarta ronda. Pero Navi haciendo una parte en defensa bastante sólida. Sí. Bueno. Se han escapado dos ronditas. Ahora al final. Pero. La verdad es que estaban defendiendo bien. Y bueno. Alternate poco a poco. Metiendo rondas. Ya llevan cuatro. Bueno. Eso hace falta más. Y bueno. Echo de Navi. Zeus AWP. Keybacken sí que compra. Es el IP90. Pues fuerzan. Le tiran el AWP a C. A Stary. Zeus finalmente se compra esa gol. Bueno pues. Pues fuerzan. Y a ver qué tal le sale. Cuando Asmo lleva pistola. Ah no. Ahora saca la AK. Ya me estaba a mí. Eso extrañando. Bueno. Pues Navi forzando. Minuto 30 de ronda. Ronda número 11. 6 a 4. Ventaja de dos rondas para el equipo. Ucraniano. Soviético. Como quieras llamarlo. Humo hay de 6 es medio. Aparece a Borraki. Se lo lleva. Qué bueno el 6 es. Qué bueno el 6 es. Finalmente muera. Manos de Félix. 4 para 4. Zeus que llega ya rápido. Al apoyo a esa puerta de medio. Donde no aparece nadie. Asmo cubriendo larga. Krista que aparece contra la WP. También mirando dobles. Donde no hay nadie. De momento de su punto de vista. Kivaken cubriendo B. En otro huequecito. Que en teoría no debería estar entre la caja y la pared. Bueno. A ver. Si tú has diseñado una caja para empotrarla a la pared. No tiene que haber un hueco. Eso es así. Y Krista que aparece por larga. Mata a ese NIN. Que estaba ahí muy avanzado. Con esa P90. Zeus que sale ahí por medio. Bueno. Zeus. Chico. Mátalo. Mátalo. Ahí aparece Kivaken. Y sí. Acaba ya con la vida de Félix. Y les ha costado bastante. Tres para tres. Entran bastante libres. Por A. Los jugadores de Alternate. La bomba que la lleva Sole. Que se pone ahora mismo a plantar. Creo que va enfocado hacia larga. Es AC4. Krista avanzadísimo. Larga y en doble. Deja el botón pulsado. Con la P90. Aparece a Zeus. Le cae una cegadora. Pero consigue que le caiga en la espalda. Mata al primero. Que era Sole. Deja el botón pulsado. Finalmente no ha podido matar a Asmo. Staris que aparece con el AWP. Y no sé dónde iba Staris. Con esa AWP. Kivaken que aparece por escaleras. Contra 2. Contra Crystal y contra Asmo. Lo va a tener bastante complicado. Le está dando la vuelta. Y Asmo perfectamente. 39 de vida. Que se le quiere el jugador alemán. Sigue pasando los segundos. Kivaken que tiene que exponerse ya. Y lo acaba matando. Asmo. Muy buena. La forma de cubrir la bomba de Alternate. Sí. Lo ha hecho muy bien Asmo también. Trameando ahí a Kivaken. Y bueno. 5 ronditas ya. Para Alternate. Que habían perdido 5 seguidas. Creo que eran. Y ahora han metido 3. En esas últimas rondas. Y encima forzan a Econavi. Sí. O sea que muy posiblemente pongan el empate. Si no pasa nada extraño de esto que estamos viendo mucho últimamente. Sí debería llegar el empate. Cuando empiezan a avanzar ahí por larga. Crystal que mata el primero. Se había quedado muy tocado también ese Niii. Muere también a manos de Crystal. Crystal que ha soltado la AWP. No se la lleva ahora a Rack. Cambiando mucho de la AWP. Fenix que matará también. Aquí va Ken doble para él. Y ya solo queda. Si es que Rack tenía. Tenía respawn larga. Y por qué habían tirado a él. Bueno es algo extraño esto de los cambios de AWP. O sea sí que es. Lo vemos de vez en cuando. Pero no tan comúnmente como se lo estamos viendo a Alternate. Bueno pero Alternate lo está haciendo simplemente para aprovechar los respawns. O sea es inteligente la verdad. No sé. Bueno. Bueno pues 6-6. Finalmente consigue materializar ese anti-eco. Y vamos a ver Navi si vuelve a comprar esa AWP. No va muy bien económicamente. Tenemos a Esenín con unas famas. Pero sí. Se la compra. Starix compra la AWP. La fuerza. Y bueno. Pues a ver si desempatan en esta ronda. 6-6. Ya solo quedan un par de ronditas en... Bueno 3 ronditas en esta primera parte. Estaréis que matar primero. Asmoca había matado previamente a Esenín. Se dice que intenta avanzar por larga. Ve ahí el humo. Zeus haciendo también lo propio ahí en escaleras. De momento no se encuentra a nadie. Sigue avanzando mirando ahí debajo de la escalera. No hay nadie que iba a quien que suelta una flash para poder colocarse mejor ahí en B. Donde también tiene un humo. Dos jugadores de Alternate merodeando por B. Asmo por escalera. Se va a encontrar a Zeus. Y bueno Asmo que se lleva el kill. Asmo con el doble ya. Y Starix con la AWP que ahora lo tenemos colocado en medio. A ver si se mueve ya Félix. Y se pone en el punto de mira de Starix. Empieza ahí a ver movimiento pero muy sigiloso. Madre mía la que la acaba de pegar Félix de Starix. Vaya torta. 4 para 2. Se complican las cosas para Nabi. Solo quedan 6-6 y Kivake. Las dos nuevas incorporaciones. Los dos rusos contra los cuatro jugadores de Alternate. Ahí aparece Rak. Y bueno Rak directamente que ha matado a Kivake. En saque la sola nube de vida. Pero ha conseguido llevarse el kill que era lo importante. 6-6 que va a ir a guardar arma. Y esto va a ser la ronda número 7 para Alternate. Que bueno, se pusieron por delante. Remontó Nabi con una buena racha. Y ahora es Alternate el que toma la iniciativa. Sí, yo estoy echando de menos un poco más del juego de Nabi. Ese juego agresivo que nos habéis enseñado las últimas semanas. No están apenas rusheando. Bueno, apenas no. No han rusheado ni avanzado por ningún lado. Sí, la verdad es que en B se lo... O sea, en Dur 2 se le ve menos ese juego. Porque eso lo hacían muchísimo tanto 6-6 como Kivake. Y bueno, las posiciones que tienen... Es que avanzar por medio o por B es bastante más suicida. Por ejemplo, avanzar por larga. En larga sí que lo está intentando ese NIMH. Pero no le está saliendo tan bien como debería. No, o hacer alguna cosa por medio escaleras. Flasheando y tal. La verdad es que no lo están haciendo. Se están guardando cositas. Aunque bueno, estos creo que no tienen nada este fin de. Este fin de Snip, Berry, Games, Fanatic hasta na Dragons. O sea que... Bueno, pues todavía no lo sé. No lo sé. Bueno, el AVI también es extraño porque no han participado en la SWC ucraniana. No sé si es que ahora mismo les ha pillado una época en la que no podían entrenar mucho, por lo que sea. No lo sé. Pero bueno. Nuevo ECO. 3 para 3. Han forjado dos Kivake a mi. Mala torta que le ha acabado de pegar Deus a Rak. Rak en el aire y lo ha cazado con esa pistola. Valece Cristal. Mata al jugador ucraniano. Dos para dos ahora. Kivake avanzando por escaleras con esa 5-7. Roja. Roja como las manzanas. Por eso viene ahí el nombre de la skin. Candy Apple. Félix avanzando ya por larga. Kivake que ha cogido una AK. Me gusta esa skin del AK. Lo digo todos los días. Y lo vuelvo a repetir. Félix, con la que a ti te gusta. La hortera esa de Markelo. Guapísima esa. Madre mía, es muy hortera. Bueno, ahí se han enfilado jugadores de alternativa. Han podido incluso darse entre ellos. Kivake se dice que se han quedado tocadísimos. Cristal a solo 28 de vida. Aparece Seize. Y mata a Félix. Ojo, va a plantar a dos para uno. Le cae se encendía y a Kivake dice que no voy, que no voy. Pero sí, al final ya voy. Mirando poquito a poco. Tienen que aparecer los dos a la vez. Se queda tocado Cristal a 24 de vida. Mata a Kivake. Ya se lo queda Seize. Seize que le va a pillar por la espalda o no. Por eso se está refugiando muy bien el jugador alemán. Y consigue resolver la ronda. Muy bien, Cristal. Efectivamente, como tú me dices. Y 8 a 6 para alternarte. Que bien lo ha hecho, la verdad. Que bien ha jugado con ese humo. Se ha movido perfectamente. Y ha resuelto ese 1 contra 2. Que la verdad es que lo tenía complicado. Solo no. Ojo. Vamos a jugar con Cristal. Lo bien que lo ha hecho. Y una cosa. ¿Puede ser que las incendiaria duren menos que antes? Hombre, las han nerfeado varias veces. Pero no te sé decir seguro. Si las bajaron en el tiempo que duran. O solo daño. Es que me han asesinado las últimas que he visto. De durar un rollo 5 segundos como mucho. O sea, de una cosa casi irrisoria. No sé. A lo mejor son percepciones mías. Pero bueno. Última ronda de la primera parte. Dos AWP de alternarte. Va a atravesar. Ya suelta a Raka y la suya. Y la cambia por el rifle. Mientras que por parte de Navi. Starix. Que sigue ahí empecinado en llevar la suya. Se dice con Colling. Mira, ahí tenemos a ese nin avanzadísimo en larga. Vamos a ver si es capaz de llevarse algún kill. Aunque lo va a tener complicado. Le van hasta dos jugadores a por él. Y va a quien que suelta una flash en B. De por si acaso. Una de estas de avisar. Y si estás por ahí. Pues eso que te llevas. Cayendo flashes. Y humo. Sala por medio. Se dice avanzando. Que vea. Ahí ha visto a Crystal. Y lo mata. Qué bueno. Se dice. Qué bueno. Se dice. Y ese nin que se lleva el primero. Apoyo con el segundo. Félix que murió a manos de Starix. Ahora es un 4-2. Ventaja para Navi. Va a poder anotar finalmente una ronda después de mucho tiempo. Zeus que mata. Asmo también. Se le estaba echando mucho de menos al jugador ucraniano. Sale por la que se lleva el doble. 7-8. Y cuando Zeus ha vuelto. La ronda de Navi también lo han hecho. Pues una primera parte muy igualada. Empezaba Alternate ganando la ronda pistolas. Después Navi metía 5 rondas seguidas. Y luego pues Alternate espabilaba otra vez. Y con buenos ataques. Y bueno. Hasta llegar a las 8 rondas. O sea que el partido es muy abierto. Pues sí. Muy abierto. Dependerá también. Bueno. Es lo que siempre más o menos comentamos. El Durs 2. Que es un mapa que no hay demasiado desbalanceamiento. Tendremos bandos. Y que se pueden meter ronditas de los dos lados. Aunque sí es verdad. Que de Terro se suelen meter últimamente más. No muchas más. Pero sí alguna más. Sobre todo ya se lo vimos a Berry Games. El otro día contra... Contra... Bueno. Lo iba a decir Lemon 2. Contra SK. Por esa remontada maravillosa. ¿Cuántas rondas fueron? ¿Qué fue? Un 13-2. Un 12-3. O algo así. ¿No? Pues la primera parte fue un 11-4 para Lemon Dogs. Me parece. Y luego... Pues Berry Games puso el Turbo. Sí. Y otro 11-4. Porque fue a Oberta. Como casi todo. Bueno. Pues ronda de pipas ya de la segunda parte. Alternate defendiendo. Navi atacando. Solo descubriendo larga. De momento no aparece nadie. Tres jugadores de Navi ahí. Juntitos por medio. Han visto ahí a... Bueno. Están tres de Alternate. En medio B. Si nadie es capaz de leerlo. Debería entrar rapidísimo. Leda. Madre mía. La torta. Lo acaba de pegar. Seis de Erasmo. Buscando el doble. Se van a tirar tres jugadores a por Solek. Finalmente se lleva un kill. Pero no pudo llevarse nada más. Es el link que se queda de escoba. Parece que se lo huele. Crystal que es el... Madre mía. Es el link. Muy bien. Es el link. La que finalmente se que se lleva el kill. Muy buena ronda de pipas de Navi. Sí. Sin hacer nada especial. Pero bueno. Los alemanes se han ido avanzando. Han asomado. Y han ido cayendo. Y bueno. Otra ronda de pipas que se va para el bando terrorista. Sí. O sea. Pues lo digo. O sea. Buena ronda de pipas. Pero a nivel de lectura de partido. Más que de... De nivel táctico. Por lo menos que han hecho. Se han puesto juntitos. Han visto a uno. Lo han matado. Han tirado por allí. Luego. Se ha quedado muy bien ahí cortando los apoyos. A ver si no me refiero. Ahí en plan sólida. Bueno. Zeus con esa escopeta que mató a Asmo. Luego murió a manos de Sole. Que se inhibe matando al suizo. Cuatro para tres. Félix que se ha quedado solo tres de vida. Crystal. Ahí en coche. Antipuva caja de larga. De tiempo. Cuando ya había una caja y te subían. Madre mía. Qué tiempos más bonitos esos. En Surce había también un coche o una caja. Ya no va a vuelo tampoco. Madre mía. Surce destrozando la vida de la gente. Bueno. Antigo que se lleva Navi. Sin mayores problemas. Nueve a ocho. Vuelven a retomar la iniciativa. Sí. Antónate que tendría que hacer otra eco. Y Zeus que llevaba escopeta muerto. De momento parece que iba a seguir con Glock. Y va que en Glock también para él. Bueno no. Se ha comprado Zeus una Aka. ¿Qué están haciendo? Pues sí. Tenemos cuatro Aka. Y es Stary's ahora el que nos lleva Aka. Stary's había cogido un Aka antes. Ahora la ha tirado. Y bueno. Sigue con pistola para comprarse AWP. En la siguiente ronda. Y bueno. Armas bastante dispares. Hay por parte de Alternate. Dos. Variedad. Le aparecen dos. Va ahí por oscuro. A ese Nin. No ha conseguido matar a ninguno por el momento. Kivaken cubriendo muy bien ese al doble de larga. Ahí todavía no sale nadie. Bueno. Mucha tranquilidad por el momento. En este inicio de la ronda número 18. Bueno. A ver si me cambia esto la cámara. Que ya esté aburrido. Ver a Kivaken en doble. Que no aparece nadie. Prepara la piña Kivaken. La tira. Pero claro. Lo dicho. Si no hay nadie. Pues no le da a nadie. Kivaken ya que empieza a moverse de una vez. Nav intentando entrar por escaleras. Asmo que les está esperando desde Bonsai. Con esa P250 de un color. Bueno. Va a ser un pelín discreto y tal. Ahí aparece. Asmo que ha dejado tocarísimo a Zeus. Pero no ha podido matarlo. Seis es que mata a Crystal. Y ya pues la ronda prácticamente resuelta. O al menos bastante cómoda para Navi. Se han quedado tres de vida. Tanto Seis como Zeus. Pero. Esa diferencia de potencial de armas. Les debería dar la victoria. Sin mayores apuros. Aparece. Creo que Sol Expon larga. Sobrevive. A ese intercambio. Zeus que mata a Félix. Y bueno. Seis se va a ir disparando con esa pistola. Que le ha dado la AK a Starix. Porque dice. Yo con la vida que tengo. No me hace falta tampoco nada. Starix que mata a Solek. Y ya solo queda Rack. Nuevamente Rack. El último de morir. One more time. Engacha Kivaken por la espalda. Madre mía. Qué reflejado. Kivaken. Como se ha dado la vuelta. Y lo ha matado. 10-8 para Navi. Dos rondas de ventaja. Sí. Además importante es que no han perdido ni una AK. O sea que nada. Ronda con armas. Ahí está la WP de Crystal. La WP de Starix. Pues sigue igual. Vamos a ver qué tal defensa tiene alternativa en este momento. Pues sí. La vida sigue igual entre Starix y Crystal. Y bueno. Kivaken que va ahí con la C4. La suelta. Prepara una piña. Retrocede. Y a cubrir larga. Ya tenemos las posiciones cogidas. Ya sabemos que ese Nimbai siempre ve. Que Kivaken va ahí siempre larga. Y los demás por medio merodeando. Crystal que avanza ahí por escaleras. Con esa WP mata a Seize. Y de Yara ya me voy a otro lado. Suelta. Suelta un decoy. Y se cambia de posición. Se va ahí hacia medio. Asmo cubriendo larga desde Foso. Minuto 10 todavía. De ronda por delante. Y Crystal que ahora engancha. Aquí va. Que mucha movilidad. Ahí del jugador alemán. Suelta la piña. No la da nadie. Starix cubriendo desde escaleras. Y Zeus que se cuela. Zeus que se cuela ya en escalera. Vaya reflejos. Ahí del ucraniano acaba matando a Solek. Félix que no tiene muy claro ahora mismo qué hacer. Hay tres jugadores. Starix que tú puedes. Vaya duelo de francotiradores ahí en medio. Vaya tela. Ya están de liga los dos. Sí, sí, sí. Y han fallado cinco tiros cada uno. Muy bien. Bueno, pues parece que tenían ya a limpia. Han entrado. Han entrado perfectamente. Zeus. Ese nin que se dirige ahora hacia Bombsite. Y bueno, tenemos a un jugador ya de alternate ahí en Foso. Y bueno, ese nin te decides o qué haces. Ese nin se queda ahí mirando el humo detenidamente. El hombre que le susurraba las bombas de humo. Se agacha. Pues no, no. Bueno, cuando quieras. Ahora ya se pone a plantar la bomba. Por fin. Ni que tuviera que hacer un plan en autocad para plantarla abajo. Starix casó más larga con el AWP. Y bueno, la... Cinco tiros para no darle a nadie. Y ahora engancha ahí en un píxerasmo. Crystal que engancha a Zeus. Que intentó hacer espalda ahí. Escoba por medio. Parecen ya. Es un 3-2. Ventaja para alternate. Bomba plantada. Vamos a ir consiguiendo sobrevivir los jugadores de Naby. Starix que mata al primero. No puede con el segundo. Queda Rack. Ya se lo queda a ese nin. Y ese nin que mata a Rack. Ya se lo queda a Crystal. Crystal con el AWP a 8 de vida. Ese nin que le marea. Y bueno reflejo. Se hace el ucraniano. Buena torta de ese nin. Y ronda para Naby. 11-8 para ellos. Bueno pues. Ese nin que ha resuelto una situación que se le estaba complicando ahí a Naby. 11-8 para ellos. Alternate de que volver a hacer eco. Y bueno. Se van carreglando. Partido para los ucranianos. Se iba cogiendo buena pinta. Y os pido con 3 jugadores de alternate avanzando ahora por larga. Kivaken. Bueno que parece que se lo sabe. Y está siendo muy pasivo en todos esos ataques. Ese nin con el doble. Matando a Rack y Félix. Se han intentado avanzar pero por medio. Kivaken con el primero. Kivaken con el segundo. Y que sigan saliendo. Que no tengo nada mejor que hacer. Que ir matando jugadores de alternate. Que me aparezcan por dobles. Solo queda Crystal. Crystal moviéndose ahora por escaleras. Vamos a ver si sale. Ahí aparece. Y muera. Un escopetazo que creo que le haga la rodilla. Porque el tío que os ha quedado el skin. Ahí muñeco perdido. Bueno 12-8. Y alternate que ya puede comprar. Navi también ya haciendo compras normales. Antes era que abriera el escopeta Zeus. Y la vida sigue igual. Otra vez a WP para los dos. Sí. Zeus 22-12. Ni tan mal. No la verdad. Yo creo que es de los mejores partidos que le he visto antes de Sego. Bueno pues Crystal que mata a Starix. Le gana el duelo. Starix one more time. Perdió todos los duelos del mundo. O sea Starix no le gana un duelo. Ni a Bot Eric. A lo mismo. Bueno. Crystal con mucha movilidad. Se acerca ahí por base CT. Doble para él. Mata también a Zeus. Qué bien lo hizo ahí. Iba en movimiento. Se paró en el momento justo para llevarse por delante al jugador de Navi. Kibaken que hereda el AWP de su compañero Starix. Vamos a ver si la asoma alguien por medio. Había hecho ahí un amago. Ese jugador de alternante que no recuerdo el mismo quién es. Pero finalmente no lo ha hecho. Seiza aparece por medio. Mata a Crystal. Una AWP menos. Cuatro para tres. Un minuto menos. Ya nos queda de esta ronda número 21. Vamos a Navi con cuatro ronditas de ventaja. Seiza que sigue cubriendo medio. Y Kibaken que va a aparecer con el AWP por escalera. Mirando bonsai. No aparece nadie. Rampa tampoco. En el coche tampoco hay nadie. Y volvemos a la cámara de Seize. Que se va a ir de momento para larga. O eso parece. Félix cubriendo desde el agujero. Mirando medio. Donde no hay ni un solo jugador de Navi. Ahí va. Ese Nin. La bomba la lleva. Efectivamente. Ese Nin. Ahora tarda menos ya en plantar la bomba. Que ya con lo que tardó antes ya fue demasiado. Se prepara ese humo. Se lo tira. Otro humito más a escaleras. Y bueno. Pues tres para cuatro. Otra situación de inferioridad. Que tiene que resolver Navi con la bomba plantada. Le caen cegadoras por todos lados aquí. Va. Que lo tenemos cubriendo larga. Le van a empezar a aparecer jugadores. Pero ya a no mucho tardar. Ese Nin. Que es un guacho al primero. Va a la torta. Que le acaba de pegar. Ese Nin a Félix. Seize. Ojito que puede hacer muchísimo daño. Seize ahí por la espalda. Se lo encuentra. Deja la manguera. Bata sole. Que en el suelo contra dos le están desactivando. Le están desactivando a Seize. Y ahora muera. Manos de Rack. Buena AWP para él. Y ronda número nueve para Alternate. Tardó mucho. Seize hacen aparecer. No. Además le estaban esperando. Había dos en larga. Uno de ellos estaba un poco atento. A ver si. Les venía alguien por detrás. Y bueno. Ronda que. En la que Navi se han visto lado lastrados. Con esas dos bajas tan tempraneras. Esas dos kills que consiguió Crystal. Bueno. Han plantado. Y tiene dinero para volver a comprar ahora. Si. Tiene dinero para volverse a comprar una AWP. De esas tan útiles. Starix. Y Crystal. Pues que sigue con esa movilidad. Buscando ahora que le suban a escaleras. Y ojo con los jugadores de Navi desde oscuro. Que. Que pueden tener problemas. Starix. Desde medio. Bueno. Se escucha música de Aleluya por. Por Kiev. Ahora mismo. Starix le ha ganado un duelo a Crystal. Se escucha ahí al Coro Gospel. El típico de toda. Del centro de Kiev. De la. De la iglesia protestante. De por allí. Y Kivaken. Porque sigue mirando. Hay doble. Este chico. No necesita tampoco nada para ser feliz. Hay una cajita en la que subirse. Unas puertas que mirar. Y que empiecen a pasar los segundos. Flashes por encima de. De esas paredes. Para cegar a toda esa parte de larga. Y Kivaken. Porque sigue. Hay 50 segundos. Y ese nin. Que vuelve a plantar. Hay ese nin. Hijo mío. Donde está plantando. Que te pueden ver. Raz que aparece ya por medio. Ahí por escaleras. Mata Zeus. Zeus está más flojito. En esta segunda parte. Le está costando. Hacerse el cambio de bando. Aparece Félix. Ya por base CT. 4 para 4. Seizeth que mata Félix. 4 para 3. Ventaja ya para Nadie. Seizeth con el doble. Matando Asmo. Starix que mata Solic. Y ojito con Raz. Que mata ya 2. Le quedan 2 más. 48 de vida. Solo para él. Seizeth. Que no sabe por dónde aparecer. Y finalmente se lleva el kill triple. Para Seizeth. 13-9. Bueno pues ahora Nadie si. Ha conseguido defender bien. Esa bomba. Alternate está haciendo. Todo el rato lo mismo. Se meten 2 tiros en larga. Les dejan entrar por escaleras. Que planten. Y luego pues intentar desactivarla. Antes le salió bien. Ahora no. Y 13-9. Y además forzan la eco de alternate. Si. Forzan la eco. Starix que falló. Y ese tiro por medio. Ese link. O intentar ser más agresivo. Normal en B. Simplemente echa una ojeadita. Y en B. Y una nueva estándar de Navi. No sé. Para conforme les estoy viendo jugar. Para mí es que es ganando peso la opción. De que por lo que sea. Llevan a unas semanas que no pueden entrenar. Es que. Llevamos 8 rodas de terroristas. Y 8 estándars. Bueno. Es lo clásico en este mapa también. Estándar. 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 Algún split. De vez en cuando. Pero sí. Estándar. Siempre. Así dice que le pillan por la pala. Madre mía. Lo que ha fallado de rack. Madre mía. Que le ha dado a la pared. Todas las balas. Ahí se busca y mata cristal. 5 para 2. Esto va a ser otra rondita más. Que va a poder anotar Navi sin mayores problemas. Y ahí la tenemos. 14-9 para Navi. A dos rondas de. De ser winners match. Y voy a mirar. Voy a aprovechar ahora estos segunditos. A ver cómo va el otro partido. Entre Osom y Enfaculty. Que bueno. Solo está castellando según HLTV.org un streaming. Mientras que el otro lo está castellando todo Dios. Este partido yo creo que va a estar más igualado. Sí. Bueno. Bueno. No me carga el stream. Tengo la cara de un tío con una gorra de capitán de barco. Y pone. Jaja. Eso aparece en el stream. Muy bien. Así que pues nada. A ver si me apague. Según esto va 11-12. No sé para quién. Pero 11-12. Si alguien del chat. Bueno. Que nos esté viendo ahora. Está viendo también el partido. Que si nos puede ir diciendo el resultado. Pues genial. Lo vamos comentando por aquí. Staris que se ha quedado ya 38 de vida. Un minuto que nos queda de esta ronda. Número 24. Y Solek. Que creo que va también a Echo. Félix con esa famas. Bueno. Algunos con tanto. Crystal con AWP. Y otros con tan poco. O sea. El dinero de la alternate. Va por barrios. Bueno. Esto va a ser un medio B. Sí. Si antes les he dicho que solo. Que llevan 8 estándar. Se las hace un medio B. Eso es así. Se dice que aparece ahí. Y engancharé. Que perfectamente cegado. Estaba el jugador de alternate. Crystal en la puerta. Bueno. Reflejos. Ahí de la alemán. Mata el primero. Que la Kibaken. Ya falla el tiro. No puede con Seizes. Seizes tirando del carro para nadie. Y en esta segunda parte. Es en implantando la bomba. Es el encargado de llevarla siempre. Bomba plantada. 4 para 3. Y. Parece que es. Bueno. Iba a decir que se van. Pues no. Soles que mata. Se busque había matado previamente. A Félix. Es como que mata a Seizes. Que yo no sé dónde estaba asomando. Y esto. Que lo tenía muy cómodo. Navi se convierte en un 2 para 2. Incendiaria. De Solica piscina. Donde teníamos a Static. Y. Murió con esa incendiaria. Se quemó. Se quemó. Se quemó. Y Soles que resuelve la ronda. Aunque no sé si les va a dar tiempo. Bueno. Asmo tiene defuse. Así que sí que le da tiempo. Bueno. Pues ronda número 10 para el Ternate. Yo cuando han plantado. Lo veía bastante cómodo. Pero. Ha asomado Seus ahí en medio. Ha asomado Seizes en agujero. Y se ha liado. Exacto. Lo tenía muy bien. Para llevarse esa ronda. Se han puesto a asomar. Se han puesto a asomar. Y al final ha pasado pues. Lo que tenía que pasar. Y mira que B. Es una bomba que. Si tienes ahí 4 tíos. Contra 2. Pues no te van a entrar en la vida. Si no lo cubres bien. Pues nada. Se ha puesto a asomar. Y ha perdido la ronda. Y Staris le acaba de ganar un duelo en medio a Crystal. Si desde que te has metido con él. Pues se empieza a matar. Pues todo. Seguimos. Mantén unas costumbres. Ahí tenía ventaja. A mi es que. Asomar desde la parte de CT. Ahí por medio. Me parece. Vamos. Medio suicidarte. Muy malo tiene que ser el terrorista. Para que te mate. Si. A ver que si. Pero bueno. Pues empezamos la ronda. Con 5 para 4. Ventaja para Navi. Kivaken que suelta ahí. Esa flash por encima de medio. Retrocede para poder tener una mejor visión. Y se vuelve el para larga. Cubrir en sus dobles. En su hábitat natural. Y donde no hay nadie. Porque no están avanzando apenas los jugadores de alternate. Bueno. Creo que Asmo está ahí. Justo a la salida de dobles. Van 3 jugadores de Navi. Para allá. Parece que va a ser un split. Larga alera. Porque van 3 para un lado. Y 2 para el otro. O sea. Esto es un split de manual. Asmo que mata al primero. Que de aquí va. Que enseguida sin malas. Tiene que recargar. Consigue hacerlo. Finalmente. Se mete ahí a un lado. Doble para ahí. Mata Zeus. Y ojito que tiene que salir de la WP. Y a Staric. Se ha matado a Soles por delante. 3 para 3. Bomba plantada por parte de ese nin. Y. Y todos intentados rodear a Staric. Se llevan ya ahí ese kill. Pues 3 para 2. Volvemos a tener a Navi. En inferioridad. A ver. Félix mata al primero. Deja el botón pulsado. Madre mía. Félix. Vaya manguerota. Y resuelve la ronda. 14-11. Alternate. Que se va acercando ahí. Metiéndole miedo a Navi. Poquito a poco. Sí. A ver si. Se va a complicar el partido. Para Navi. Lo tenían muy bien. Se ha puesto a perder rondas. De forma bastante idiota. Y a ver si se les va a complicar. Pues sí. A ver si todavía esto se les va a liar. Staric sigue con esa WP. 4 AKs. Cristal AWP. Bueno. Pues. Económicamente. Todos sin problemas. Bueno. Ahora parece que no ha asomado ya nadie. Nadie de Alternate. Parece que han aprendido la lección. Con lo que ocurrió en esa ronda anterior. Félix mirando desde puerta de B. Se sube ahora a Agujero. Y bueno. Tenemos. Tres jugadores de Alternate en B. Finalmente uno ya se ha ido para A. Staric avanzando por escaleras. No ve a nadie con ese zoom puesto. Se va yendo ya el humo. Pero nada. Sigue sin ver absolutamente a nadie. Junto con Seizeth avanzando por escaleras. Ahí se va a encontrar ya uno. Bueno. Pero se tira perfectamente. A base CT. La C4 que está caída. Tienen que recogerla ya. La recoge. Creo que ha sido Staric. Sí. Staric es el que la lleva. La vuelve a tirar. La coge a Seizeth. De Oca. Ok. Tiro. ¿Por qué me toca? Se van tirando la C4 de uno a otro. La vuelven a tirar. La vuelve a coger Seizeth. Madre mía. A ver si se van poniendo de acuerdo ya los jugadores de Navi. Kibake junto con Seizeth. Preparado para salir por medio. Imagino que intenta llevarse algún kill para hacer el amago. Crystal que mata a Feu. Que intenta salir por escaleras. Solek deja el botón pulsado. No puede con Kibake. Esto es un 3x2. Madre mía. Tenían que haber salido los dos a por Félix. Félix se lleva el primero. No puede con el segundo. Que era Kibake. Rack que mata a Esenin. 3x2. Ventaja para Nadie. Kibake entrando por agujero. Tira esa flash y mata a Rack. Ahí muy bien el ruso. Vaya rondita que se me está haciendo el amigo de Staris. Que mata a Crystal. ¿Ves? Con Acares mejor que con Audo Lepen. No sé porque lo sigues intentando. Asmo contra los dos. Bomba plantada. Otra situación más en la que no se le debería escapar la ronda a Nadie. Pero bueno. Ya veremos en qué acaba todo. 85 de vida para el alemán. Mirando agujero. Mirando puerta. Esa puerta que está tapadísima por el humo. No ve absolutamente nada. Flash por agujero. Ahí aparece. Kibake que ya lo ha visto. Suelta una balita para intimidar. Asmo que sigue en movimiento. Kibake también dándole la vuelta perfectamente. Y el kill se lo lleva. Asmo de momento. Uno para uno. Solo Staris y Asmo va a explotar. Y además aparece Staris para llevarse el kill. Bueno. 15-11. 4 match points por delante para Nadie. Que no deberían desaprovechar. Viendo el dinero de Alternate. Es para colgarlo. Si lo desaprovechan. Sí. Alternate tiene poco dinero. Y bueno. Apareció Kibake. Tiene 3 kills. Y prácticamente sentenció el partido. Pues sí. Félix ahí que se ha quedado tocadísimo. A 38 de vida. Creo que le han dado Staris con AWP a través. Soltando piñas a B. No impactan en nadie. Kibake que sigue cubriendo esas dobles de larga. Y bueno. Viendo así un pelín los kills. Una igualanza absoluta en Alternate. Crystal con 19. Pero es que luego. Entre 15 y 14. Los otros 4 jugadores. Igual parte de Nadie. Kibake en el más flojo. 12-14. Aunque en esta ronda sí que ha sido el que ha tirado el carro. Y luego. Por Zeus y Seizeth. Prácticamente casi los de siempre. Sí. Bueno. Kibake está ahí metido en larga. Están los últimos en Asomar. Pues nos está llevando muchas kills. Y bueno. Como hemos dicho. Zeus sorprendente. Está jugando muy bien. Y bueno. Seizeth como siempre. Bueno. Pues Seizeth ahora muerto. Si antes hablamos. Antes le pasa de todo a este muchacho. Raz que se quedó a 18. Crystal. Y nada. Somar ahí. Escalera con la fama. Soltando una balita. Y se tira finalmente. A base CT. Ese nin que sigue todavía merodeando. Por esa parte de oscuro. Esa parte de B. Staris que ya se le une. Tira a C4. Y Staris que imagino que va a intentar asomar a fondo de B. Ahí en piscina. Donde no va a haber nadie. Ese nin que le cubre ese plano corto de la salida de la bomba. Kibake mirando medio. Para que no se le cuele nadie. Menos de 30 segundos. Ya que le queda esta ronda. Tiene que empezar a moverse rápidamente Navi. Tenemos a ese nin el primero. Que va saliendo ya. Y Staris que mata atravesando a Félix. Que había matado previamente a ese nin. Rack que mata ahí entre el humo. Aquí Baken. Cuatro para dos. Bueno al final sí que se le va a complicar la ronda a Navi. Ahí aparece Zeus. Mata al primero. Que era Rack que estaba bastante tocado. Staris que sigue cubriendo medio. Falle el tío con la WP. Medio le da la pena. Finalmente saca la pistola. Consigue matar a Kibake. Son dos para abajo. Va plantada. Solequiasmo contra Zeus y contra Staris. Van a aparecer los dos por B. Suelta ese humo. Perfectamente colocado Staris. Está en una posición que con el AWP lo va a tener muy, muy, muy complicado. Asmo que mata el primero. El Soles que mata el segundo. Alternante va a tener por lo menos otra rondita más de vida. Sí. Eh, bueno. Eh, Navi. Split medio B. La verdad es que tardaron demasiado en hacerlo. Estuvo en contra de bastante forzados. Eso le permitió a Alternante llevarse kills, llevarse kills. Hasta dejar esto en un dos para dos. Y que lo acabará solucionando bastante bien. Sí. También la posición que ha tenido que coger Staris. Que es que no ha podido coger otra. Sí. Una posición bastante mala. Es que no le ha dado tiempo a coger otra. O han plantado a la bomba y han caído un par de flashes de oscuro. Y ha dicho, no me puedo meter en piscina. O sea que... Pero bueno. Navi que sigue con dinero. Han podido comprar con relativa comodidad. Alternate también. Así que... Pues tres ronditas que nos quedan. En principio de este partido. Rakai con esa piña preparado. Para tirarla en B donde ya tiene un humo. Finalmente se la guarda. Saca la Colt. Sigue apuntando. Y Zeus abriendo la ronda. Matando a Cristal. El AWP fuera. Ya tiene la bomba de A un poquito más clara para poder entrar. Kivaken que sigue en esa posición suya fija. En las dobles de larga. Es que no aparece... No avanza nadie de alternativo. Kivaken es salió muy poquito peso de terrorista. Porque es que la posición que tiene es de asomar de los últimos. O sea que... Si la han casquetado ahí larga y el pobre se aburre. No, es para aburrirse. Lo que me extraña es que no haya estado avanzando ahí a lo loco. Y a ver qué pasa. Yo me hubiera aburrido hacer esta ronda mínimo. Bueno, pues ahí aparecen ya por escalera. Madre mía. Es mola. Que le acaba de pegar a Zeus. Kivaken apareciendo ya también por escalera. Diciendo... Oye, mata a mis compañeros de ahí. Yo sigo apuntando ya a ver qué pasa. Me cae esa pegadora perfectamente. Y Soles que mata aquí va. Que luego muera. Manos de Seize. Le damos que mata a Starix. Es un 3 para 2. Ventaja nuevamente para alternar. Aunque Asmos ha quedado solo uno de vida. Bomba plantada. Le está plantando a la Seize. Y bueno, pues vamos a ver cómo resuelve este 2 para 3. Félix muerto. Ya se lo quedan Rak. Y... Solo queda Rak. Rak contra 2. Rak contra 2. Y se lo lleva Seize. 16-12 para Nabi. Y partido igualado. Que han acabado sacando adelante a pesar de pasar tampoco muchos apuros.